Tengo el secador de marca Siemens El problema que tiene, funciona unos minutos y luego se le activa esta luz plancha stop resistentes algodón, bueno, estos son programas pero este, este es el error que se activa, ¿qué significa eso? que la máquina no está calentando ¿vale? entonces ese es el problema que tiene funciona un rato y luego se para el botón así que vamos a mirar su resistencia, la que calienta el el aire, digamos ¿vale? vamos a abrir la tapa trasera ¿vale? el modelo es este sacamos todos los tornillos de esta tapa para ver la resistencia ¿vale? ya tengo todos los tornillos sacados, a ver si ahora sale fácil si no, con un destornillador está muy pegado está muy pegado de mucho tiempo aquí están los termostatos de seguridad este es el detector de temperatura y este es el de seguridad seguramente está como levantado levantado ¿vale? le daré en el medio, aquí ¿vale? estaba saltado que no calentaba el agua ¿por qué deja de calentar? pues por el polvo, por no respirar bien la máquina ¿vale? los filtros hay que ir limpiando a ver, claro hasta aquí no podemos acceder pero si limpiamos bien el filtro cada día lo podemos conservar durante más tiempo ¿vale? ahora como simplemente el problema era eso como ya hemos visto que le hemos dado un clic de volver a activar ahora le volvemos a poner la tapa y le daremos la vuelta de nuevo ya tenemos activo activado el sensor de seguridad ¿vale? el termostato de seguridad que estaba saltado vamos a hacer la prueba le damos en el inicio y ahora en un principio se tiene que funcionar ahora en el vídeo no os lo podré confirmar pero claro ahora lo dejaré un rato funcionando ¿vale? y abriré la puerta meteré la mano a ver si siento calor dentro de la secadora mira como ya no está funcionando abriré la puerta ¿vale? bueno yo sí que siento que ahora está enfriando o sea calentando la ropa está mandando el calor para secar la ropa o sea que el problema ya está resuelto ya está resuelto ya está resuelto